De repente, él está entrenando de forma normal, es un alumno más y de repente que te digan que tiene una enfermedad tan terrible como es la leucemia, la verdad uno lo choca, lo deja helado, porque si bien conoce de qué se trata por ahí esas enfermedades, pero yo por lo menos nunca tuve una tan de cerca. Así que, bueno, mis primeras palabras con él fueron de que él ya hace 4 o 5 años venía entrenando y preparándose para defenderse. Y esta vez le tocaba defenderse de esa enfermedad y que él estaba preparado para hacerlo, que no tenga miedo, siempre el aliento de que él lo podía hacer y lo iba a lograr. Y desde ese momento tuvimos un par de clases antes de que se fuera a Buenos Aires, a ver si podía fortalecer un poquito lo que son los brazos, que se venían los pinchazos. Duró poco porque enseguida se dio todo rápido para que él vaya a hacer ese tratamiento. Y desde ese momento lo empezamos a acompañar con los compañeros a través de video, dándole fuerza, haciéndole llegar algún buzo que hicimos entre todos, un diploma firmado por los compañeros. Y bueno, esperando ese momento de que llegara y darle la bienvenida. Así que cuando Lorena me dijo que venían para acá, bueno, fue una alegría enorme para todos, los alumnos, los compañeros, estaban muy contentos. Los promotores de hacer una bienvenida, en realidad fueron los familiares, de recibirlo acá en la casa. Pero viendo la situación que vivimos, dijimos, bueno, vamos nosotros al acceso, a recibirlo para que no sea un amontonamiento de gente. Y fuimos todos con el DOBO, que hicimos el saludo típico de lo que es el taekwondo. Él antes de esto estaba preparado para rendir su examen de grado. Pasó todo esto, quedó postergado, pero hablando con los compañeros y evaluando la situación, decidimos otorgarle el grado. Porque hay veces que uno rinde examen y se toman pruebas, y él el examen que rindió y la prueba que dio fue una prueba de vida. Más que suficiente como para otorgarle esa graduación que bien merecida la tiene. Y esperando que se termine de reponer para empezar a entrenar de vuelta, que es algo que nos gusta a todos. Javier, contanos un poquito de bautista como alumno, ¿no? Bautista como alumno. Es vago, es vago, bautista es vago. Siempre necesita ahí que lo marque un poquitito, pero al mismo tiempo es muy colaborador. De hecho, cuando tenemos alumnos más chiquitos, viene, me da una mano. Al profesor en taekwondo se le dice sabón, así que los compañeros decían saboncito. Así que, bueno, todos estamos esperando al saboncito que reaparezca y poder seguir haciendo esta actividad que nos gusta tanto.